Ocho campeones, tres contrincantes, dos victorias, un último combate, un último Pokémon, un último ataque. Veinticinco años de historia convergiendo en ese momento único que tanto habíamos anhelado. Por fin lo logró, alcanzó la victoria. Un gozo y una alegría que traspasaron la pantalla y alcanzaron el corazón de miles de espectadores alrededor del mundo, yo incluido. Y es que esta victoria está cargada de un significado más profundo del que uno puede evidenciar a primera vista. Para identificar este significado oculto, debemos preguntarnos, ¿qué hace que una victoria se sienta valiosa? ¿Perseverancia? Sí, forma parte de la respuesta, pero no es la totalidad de la misma. Después de todo, ¿la perseverancia a qué viene atada? Correcto, a la adversidad, a la problemática, a la derrota. Persevera aquel que anhela, y por ende, persevera aquel que es humano. Porque el humano, por naturaleza, anhela más de lo que posee, y en su búsqueda por superar ese límite que lo separa de sus sueños, fracasará. Sí, fracasará una y otra y otra vez, porque el humano, por naturaleza, se equivoca. Es lo más real del mundo, somos seres imperfectos, y ascender es todo menos sencillo. El mejorar, el superarse, el alcanzar los sueños, toma tiempo, dedicación y paciencia. Paciencia que debes mantener, además, en la incertidumbre. Porque nada te asegura plenamente que lo lograrás. Solo te tienes a ti y a tus capacidades. Y no estás seguro si es suficiente o no. Y sé que no tengo que explicarle esto a nadie. No tengo que explicarte nada a ti, que me estás escuchando ahora mismo. Porque ya lo has vivido. Todos lo hemos vivido. Y por eso esta victoria resuena tanto con nosotros. Porque para Ash fueron... No sé si el tiempo realmente transcurre en esta serie. Pero bueno, digamos que fueron años de esfuerzo, de viajes, de combates y de fe. Que por fin dieron sus frutos. Es una representación épica de una realidad esperanzadora. Que muchas veces, debido a la desesperación que nos rodea, olvidamos completamente. El que siembra cosechará los frutos de su esfuerzo. Quizás no hoy y quizás no mañana. Pero lo hará en algún momento. Ojo con la analogía. El que siembra. O sea, aquel que como buen agricultor entiende sus limitaciones. A la par que entiende cómo funcionan las cosas. Aquel que estudia, analiza y actúa con inteligencia. Cuando la oportunidad se da. Aquel que sabe aprender de sus errores. No es una cuestión de poner una semilla y regarla de vez en cuando. Es una cuestión de preparación, de mentalidad, de constancia y de paciencia. Es una cuestión de entendimiento personal. De darte el tiempo. De conocerte a ti mismo. Y de conocer tu propio potencial. Y el potencial de la semilla que sembraste. Esta versión final de Ash es un recordatorio de que tú, que constantemente te has esforzado, inteligentemente y diligentemente por avanzar, sabes bien de lo que eres capaz. Sabes bien que tienes lo que se necesita. Sabes bien que eres suficiente. Y algún día el mundo lo sabrá también. Adiós, Muggles campeones. El final es un ordenamiento. ¡Gracias!